Bueno, hoy es viernes, viernes de sexo, y saludo con mucho gusto a nuestra sexóloga Elia Martínez Rodarte. Buenas noches, feliz año, doña Elia. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas noches, feliz año a todo el público que nos sintoniza esta noche. Me da mucho gusto mandarles un abrazo. Y bueno, muchos buenos deseos de que tengan una vida sexual muy saludable en este 2022. A ver, bueno, a propósito del año nuevo, que digo, ya nos consumimos una semana, pero todavía estamos como para pensar en nuestros cinco propósitos de año nuevo en materia sexual, obviamente. ¿Cuáles podrían ser estos? A ver. Fíjate, Sergio, que nosotros tenemos que trabajar a diario en nuestra vida sexual. Y con esto me refiero a cultivar una vida sexual personal que sea saludable, que sea placentera, pero que sea responsable con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y estos cinco propósitos de los que tú hablas, de que tú comentas, son básicos para una sexualidad saludable. Para empezar, si tenemos o no tenemos pareja, nosotros tenemos una vida sexual. Entonces, nuestro primer propósito sería cultivar nuestra autosatisfacción, cultivar el placer, querernos a nosotros mismos. Esto no quiere decir que tenga que ver solamente con la masturbación, sino también con el hecho de tener un autoconcepto placentero. Me gusto a mí misma, me gusto a mí mismo, me siento deseable, me siento guapo, me siento guapa. Entonces, este cultivo del autoconcepto es muy importante, no solamente en lo sexual, sino también como una forma de sentirnos a gusto con nosotras, con nuestra persona, con nuestro organismo, con nuestra imagen, ¿no? ¿Otro propósito? Dime, Sergio. Sí, te escucho, te escucho. Estoy muy atento escuchándote en tus propósitos de Año Nuevo. Y fíjate, Sergio, esta cuestión de la cultivación o del cultivo del amor del cuerpo, bueno, también tiene que ver en la ejecución con la otra persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos en la vida sexual con nuestro compañero o compañera sexual, pues podemos experimentar nuevas posiciones, nuevas formas de acercarnos al otro sin tener que implicar precisamente una actividad coital. Y esto yo creo que sería, pasamos yo creo que a un tercer propósito, salir de la actividad coital como única actividad de lo sexual. Porque obviamente lo coital sirve pues para la actividad reproductiva, pero también ciertamente es una actividad que nosotros gozamos mucho en lo sexual. Y que bueno, nos lleva también a nuestro cuarto propósito, que es cuidar nuestra salud sexual de una manera responsable. ¿Esto qué quiere decir? Utilizando métodos de barrera y utilizando un método anticonceptivo de acuerdo a nuestro cuerpo, ya sea al del hombre o al de la mujer. Y bueno, pues cada persona, pues es nuestro derecho sexual y reproductivo. Sergio, que nosotros estemos muy conscientes de qué necesitamos para espaciar el número de hijos que queremos tener o si no queremos tener hijos e hijas. Y estar muy conscientes, bueno, de que estamos en una vida reproductiva, hay que cuidar esa vida reproductiva. ¿Y las personas qué? Dime una cosa, Elia, nada más, ¿se puede uno proponer dentro de estos propósitos de Año Nuevo el tema de usar algún juguete de tipo sexual? Bueno, fíjate que ahorita que lo mencionas, te iba a comentar que el uso de juguetes, dildos, incluso cuestiones que tengan que ver hasta hacer cosquillitas y hacer masajito, usar incluso un cepillo para el masaje del cuerpo, no se llaman precisamente juguetes, pero sí son parte de estos accesorios. También los juguetes sexuales pueden ser como que parte de nuestro jugueteo sexual, puede ser incluso la comida completa, Sergio. O sea, porque muchas veces... ¿Sí? Sí, sí, te escucho, te escucho. Muchas veces decimos, vamos a usar un juguete, pero nos da pena. Pero muchas veces eso puede ser parte de toda la actividad sexual y causar un placer absoluto y un placer contundente en nuestra pareja o nosotros solos o solas, si así queremos hacerlo, ¿verdad? Muy bien, Elia Martínez Rodarte, pues muchas gracias por estos consejos y pues hay que pensar en los cinco propósitos de corte sexual para este 2022. Te saludo con mucho gusto y nos saludamos el próximo viernes. Con mucho gusto, Sergio, y bueno, sobre todo que sintamos rico, que nos sintamos a gusto y que sea algo que nosotros queramos hacer en total conciencia y responsabilidad. Definitivamente. Gracias y buenas noches. Un abrazote. Chau, chau.